Los diferentes partidos políticos que integran el gobierno de coalición han hecho un mamarracho jurídico, violando el reglamento de la Cámara y las leyes de comisiones investigadoras. Por tanto, hemos decidido, como bancada del Frente Amplio, promover una denuncia penal por esta situación, porque entendemos que es la justicia uruguaya quien presta las garantías para que se pueda realizar una investigación seria, responsable. Las denuncias que fueron sobre acusaciones públicas hechas por el exdirector nacional de turismo, Martín Pérez Banchero, sobre compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas de la República, compras a una sola empresa por monto sin precedentes, gastos excesivos en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos, ejecución de gastos meses antes de existir actuaciones administrativas que los justifiquen y que las empresas presentaran sus ofertas. Contratación directa a empresas en la que el Banco República no le ha abonado por decisión de su unidad de prevención al lavado de activos y por operar con un banco en Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, y facturas con trámite iniciado meses después de ejecutado el gasto. Ese va a ser el contenido de la denuncia penal que estaremos instrumentando en el día de mañana. Nos encontramos con que la coalición de gobierno tomó la peor de las decisiones que podía tomar. Decidió no dar a luz y no investigar, crear una cortina de humo y poner a quienes denunciados denunciantes. ¡Gracias! ¡Gracias!